¿Un cojo me puede explicar qué polonga estás haciendo? ¿De qué? ¿Qué es lo que le hace? Yo quiero ir a buscar a los nudes porque están grafiteando el barrio Yo voy a decir algo Y la pudro Yo si siento que Va para todos, no para alguien en específico Porque luego se identifica alguien Si siento que la organización sigue igual de pasiva Yo voy a dar un paso al costado Yo la verdad a mí me da bastante depresión Llegar a ser un puto fleca y el resto de tiempo Dar vueltitas en el auto Real, real Siento que estamos muy blandos Y si no provocamos los problemas Todas las bandas nos van a chupar el pito Y decir, ay sí, hay que hablar las cositas en el barrio Y de que vengan a hacer una reunión Nos grafitearon, que nos paguen O que entreguen el culo, así de fácil Un secuestro de por medio Nada de que nos vamos a juntar para hablar A ver si fueron ellos y si no fueron ellos A buscar a quién fue Hay gente grafiteando en Mirror A su nombre, van a pagar y fin Guau, te van con el mano Vamos a secuestrar a gente ya, eh La concha de suman al fin Yo también te banco Y todo hace mierda a todo el mundo La concha de suman, eh Vamos a despartizar a gente La concha de la esquila, está bien, pinchalo Vale bajo, vale bajo, vale bajo Listo, pinchado Está haciendo concha Pinchado, pinchado Lo pinché en el aire, eh Si, para la chengu No, chengu, la puta madre, para Le estoy diciendo que se flere Pero no puede chocarle el mano O sea, le dile que se flere pero no lo choques Levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano porque te quemo La concha de tu madre Levanta la mano Ah, es un boludo Ya a mí me parece que también Bueno, pero hay que pudrirse la Sacala la de lecho A ver, luciérnaga de mierda Levanta la mano Escuchame, falso polvoker ¿Quién te comiste, pelotudo? A mí, no, a mí este pibe no me interesa, eh Déjalo a la melda, sí, 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 vamos Eh, no lo robaron nada, ¿verdad? Yo le saqué Le saqué dos vendas nomás Que me sirvían Cuando quieran tramos Vamos por acá, Jochi Listo, dale Ahí fueron los que se metieron Entramos los tres Hay gente Buenas Buenas Bajen, bajen, bajen Y primero que no golan así como Escalera para arriba Está la gola dando vuelta Ah, es una persecución Cuidado que puede haber escopeta en las escaleras No, no, está arreglado Tiene arma, tiene arma Tiene arma, chicos, tiene arma Está clavando, está clavando ahí Sí, ya sé Tranquilos, tranquilos Cova, conmigo, Cova Cova, conmigo Cova Guarda que no se tiren por atrás Tranquila, tranquila, eh, señorita Guardá eso, te vas a lastimar, corazón Queremos hablar Queremos hablar Bajá, bajá Dale, levantá la mano vos Levantá la mano La vas a pasar mal, eh En serio, te digo Si querés hablar Le tiro uno Bueno No, no, dale Bajá el fierro Bajá el fierro La vas a pasar mal, eh Si van, no tienes que ir enfrente La escopeta, eh No, no, no Dale, bajá Porque vos te metiste acá adentro Y vamos a hablar de ahí afuera ¿Para qué te metiste? Guardá eso Te damos tiempo Que guardé el armamento Queremos hablar, dale Respondeme No, flaco No abrimos fuego Está lleno de civil acá Tenemos que despejar todo, flaco Dale Bueno, bueno Bueno, no sé quién fue Fue equivocación Escuchame Escuchame una cosa Si quieren hablar Si ¿Quién hablar? Nosotros nos fuimos Callame ¿Quién es el que está hablando? El que está hablando Está al mando Hablame vos Si no, el otro que se callen Si quieren hablar Yo bajo Pero Listo Guardá 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 Quedate tranquilo Que no te vamos a fallar, loco Te estoy Chupi con vos Tomá mi palabra Eh, muchachos Bajen las armas Bajen las armas Ya, bajen las armas Ya, ya bajen las armas Listo Ya la bajé Yo estoy hablando con alguien acá Bajá, flaco Bajá Quedate tranquilo No te vamos a cenar Listo Ya está Vení, vení Queremos charlar Venga, venga Bajen sin armas Bajen con las armas Quedate tranquilo No, no Pero Si estás nervioso Eh, eh Bajá el fierro Eh Tranquilo Eh, eh Guardá, guardá Guardá eso Tranquilo, tranquilo Tranquilo Bueno, pero guardá Guardá, guardá Guardá eso Guardá eso Eh, vos estás viendo Tus convencitos Que están igual ¿Por qué? Ustedes pueden tener armas Y nosotras no Porque la ten... Esperen un segundo ¡Arman la espalda! Escuchen lo que digo Arman la espalda ya Va a venir la policía Pasen, no Pasen un contacto Y hacemos una reunión Pasen un contacto Y nos reunimos en otro lugar No, no, no A ver A ver El tema es uno Escuchen Esto es sencillo No, no No tenía por qué alargarse esto La policía aquí ya está Entonces no va a cambiar nada La policía ya está ¿Por qué están grafiteando el Mirror? Queremos saber eso Si quieres que te expliquemos Tengamos una reunión Si quieres que te expliquemos Pásame un número Y ya está Porque no son los primeros Te estoy preguntando ¿Por qué grafiteas el Mirror? Ya estamos Cinco bandas Nosotros Si quieres que te expliquemos Hacemos una reunión Y te explicamos las cosas Si no Ya está Como quieras tomarlo Así de fácil Te adelanto Si en la reunión Me vas a decir Que yo los vaya a buscar A los que grafitearon No, no, no Yo no meto a nadie Para que... Nosotros Nosotros te explicamos lo que pasó Si te gusta Te gusta Y si no Estoy dando la opción De bien Pásame tu número Ahí tienes Listo Ahora vamos a otro lado Pasen pinos Pasamos pinos Nosotros Hacemos una reunión Entre otros Y listo Porque la verdad Que no quiero tener la poli Acá Por una pelotudez Así que Vaya con su auto Es igual Bueno Si vos no sabés Escuchá flaco Yo te crucé Pero escuchá Yo te crucé ahí afuera Te crucé ahí afuera Te crucé ahí afuera Te quería hablar Y te metiste abajo Tranquilo Tranquilo ¿Qué te pasa, eh? Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Escobá Caminá Escobá La policía no se va a quedar aquí Nos va a seguir a nosotros Para ahí no hay nada Están viniendo ya, eh Están llegando Avicen si están llegando ¿De este lado o del otro? No, subíte, metete, metete Ahí está, mirá Disparamos Ya, 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 ya Ya no más Alán, que ahí no más Este, what the fuck Cambio de arma Pinché, pinché varios, eh Bien, 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 bien Nos dejemos dos y lo que hicimos ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Para atrás, para atrás Para atrás ¿Qué haces, tío? Al lado tuyo Me están disparando, ahí Espérame, espérame Necesitamos ayuda Necesitamos ayuda en el observatorio Necesitamos ayuda en el observatorio Necesitamos ayuda en el observatorio, ya Vuelvan, vuelvan Una policía trae Tiran desde la montaña, eh Tiran desde la montaña, eh Todos, 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 ya Estamos rodeados Están pariendo dos en túnel, tío Vi caer a dos, amigo Vi caer a dos Si no le damos Que es uno solo Como quiera Espera, Shoshi Acá hay uno A la derecha, Shoshi Salté, eh Vení, vení, vení Se fue como Ha dicho Ha batido uno Ha batido uno Ha batido uno Ha batido dos Ha batido dos Ha batido dos Casi tres, eh Me dan, me dan Ha batido tres, eh Vení, vení, vení Con agua Vení, vení No, what the fuck Ah, me la puso Vení, con agua Vení, vení Vení Ah, man Ay, Dios Bien, bien, bien Igual Cobita Bien La concha De no uno huevo Cobo a la puta Que te parido Está tirando Seguí bajando Seguí bajando Correnlos, correnlos Yo sé que ya está detrás de ellos Volvete 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 En donde estábamos Josi Mira como se cae el personaje Está bien hecho el juego este de mierda Al principio Donde nos bajamos Sí, sí, sí Bueno Nada, es una mamada este juego, amigo Esta mierda de PvP Está hecho para discapacitados, cabrón No, 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 no No, 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 no Me cago y la quedo A vivo la quedé Ay, 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 ay A vivo la quedo La quedé Ay, 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 ay A vivo la quedo La quedé La quedé La quedé La quedé No la quedé Este hijo de puta Estoy acá Estoy acá Josi No No Estaba Estaba Dios mío ¿Qué picas? SMG No y